Hola, qué tal mis amigos, cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el empadronamiento que se debe hacer en este momento en Chile, ya que PDI y CERMIC han firmado un convenio para poder implementar este empadronamiento biométrico y aquí vamos a estar dando los detalles a continuación. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y a darle un me gusta al video para que se siga expandiendo muchísimo más esta información. Como hemos podido observar, PDI y CERMIC han firmado un convenio para implementar el empadronamiento biométrico en Chile para todas aquellas personas que son migrantes ilegales en ese país. Esta información es reciente, es totalmente nueva, de este año 2023, se ha firmado el 31 de mayo y tiene como objetivo hacer un empadronamiento biométrico que realizará el gobierno de Chile con una medida que, con una medida de seguridad que le permitirá conocer la identidad de todas aquellas personas que están dentro del territorio nacional. ¿Qué es lo que debemos saber específicamente para ir al grano sobre este tema? Bueno, como bien sabemos, es un registro dirigido a todas aquellas personas extranjeras mayores de 18 años que han ingresado de forma ilegal a Chile, que no han pasado por los controles migratorios y que el Estado está haciendo con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional y de conocer la identidad de todas esas personas. ¿Qué es lo más importante que debemos saber? Tenemos oportunidad hasta el 15 de junio de hacer la autodenuncia. Si tú la hiciste, ya no debes repetirlo, debes hacer la autodenuncia antes del 15 de junio, es decir, 10 días. Desde el 15 de junio, el Servicio Nacional de Migraciones habilitará una plataforma web donde se podrá agendar una cita para empadronarse. Este proceso permitirá que 75 estaciones de registro en todo el país para poder atender a todas aquellas personas que han solicitado una cita para poder hacer este empadronamiento. El proceso de empadronamiento de SERMIC y PDI será totalmente gratuito. No existirán costos asociados para las personas que deseen empadronarse. Así que si tú no te has autodenunciado, te invito a que lo hagas antes del 15 de junio para que puedas tomar una cita en la página web de Migraciones y puedas hacer este empadronamiento. A todas aquellas personas que son nuevas en el canal, les invito a suscribirse, a darle un me gusta al video. También voy a dejar el link del canal de Teneron en la descripción del video para que puedan estar conmigo en comunicación directa. En este canal sale mucha información acerca del tema de Chile, de Perú, de México, Estados Unidos, Venezuela con respecto al Alzheimer, cédula, pasaporte, todas esas cosas. Nos vemos pronto en un próximo video. Hasta luego.